En el Arif Shabbat, después de dos minutos antes del 18.48, que se puso en el sol, él empezó a hablar con teléfono en el hospital para ayudar a alguna persona que está ahí. No hay nada problema. Entonces la pregunta de él es si él puede en Shabbat seguir a hablar, porque él necesita hablar una hora. Entonces él va a empezar antes de la puesta del sol. Y en Shabbat seguir a hablar con el teléfono. Si hay prohibición, no hay ninguna prohibición. Entonces hay posguidos que decidieron cuando la persona habla de teléfono, él aumenta una cosa eléctrica en el teléfono. El jaján, el Arábal Pénez, preguntó a la compañía de teléfono de Estados Unidos que no hay nada de nada de nada. Es el mismo fuerza de electricidad, es igual. Si habla mucho, habla menos, es igual, igual, igual. No cambia nada. Entonces si habla una hora o no habla nada, es igual. Entonces qué quiere decir de ahí, no hay ningún aumento. Entonces este no puede prohibir. Otros motivos que no necesita decir aquí, también no hay. Entonces única que hay es un fuerza de choc. Entonces aquí, por todo el choc, por todo el choc, está esta persona que hizo, hizo cosa buena, así necesitas ser correcta, que necesitas hacer. Porque cuando empezara antes de Shabbat, porque cuando empezara, sí, hay problema. Cuando empezara a guardar el Shabbat y siguiera en Shabbat hasta terminar el asunto que necesitas decir. ¿Es el único caso?